¡Hola, vecinos! Soy Irene del Principal y aquí estamos en Escalera Offbeat porque voy a hablaros de la docuserie que acaba de sacar Netflix hace unas, creo que fueron dos semanas, que ha sacado tres capítulos y tres capítulos. Por supuesto voy a hablar del Royal Salseo de Harry y Meghan. Bueno, que lo han llamado Harry y Meghan porque llamarlo Meghan no podían hacerlo, supongo, porque básicamente este sería como, es decir, podría deciros esto y esto sería ya toda la reseña o resumen del documental, que es We Love Meghan, ¿o no? Este documental es esta nueva ola, aunque tampoco es tan nueva, de documentales biográficos sobre celebrities. Yo recuerdo antes cuando los documentales eran más bien algo de educación, de aprendizaje, ¿no? Como los documentales de naturaleza de David Attenborough, que no se ve ni la mitad de gente que se ve Harry y Meghan, yo misma incluida. Y ahora son estos documentales de celebrities que cuentan su versión de la historia, su perspectiva de la historia, pues tienes un montón de documentales ahora. Estás desde los documentales de escritores como Susan Sontag o Patricia Highsmith en Filmin hasta documentales sobre Dulceida, Georgiana, que es la mujer de... Cristiano Ronaldo, ese. Entonces, documentales que sacaron en Rafulten un montón de documentales sobre futbolistas. Ahora los documentales biográficos van en la línea de las celebrities. Entonces tener una celebrity como Meghan Markle y Harry, el príncipe, pues realmente era algo que ya se venía buscando desde la entrevista con Oprah. Leigh Garbus, que es una documentalista que ya tiene unos 40 años de experiencia. Su primer documental data del 1986 y es una experta. Tenéis también su documental de Marilyn en Netflix. Entonces es alguien que conoce perfectamente los recursos cinematográficos, la narrativa. Es una auténtica experta. Bueno, la ha dirigido Leigh Garbus y Erika Sachan, que no me olvide de mencionarla, que dirige el último capítulo. Entonces, ¿qué pasa con este documental? Esta idea de docu-serie es que tú simpatices y te pongas en el mismo lugar que Harry y Meghan, que eran los duques de Sussex. Ellos tuvieron esta historia de amor que apareció en el 2016 y ella llega al trono de princesa por sorpresa. No van a ser reyes nunca, pero bueno, ahí están en la familia real británica. ¿Y entonces qué llega? Pues llegan los tabloids británicos, llegan los principios del Brexit, llena el Brexit y entonces la gente pasa continuamente de amamos a Meghan a odiamos a Meghan. De repente era toda una gran explosión. No podían mantenerse en un perfil bajo. Y es un poco también lo que critican ellos y de lo que va un poco el documental por pre-documental es el hecho de contar su historia. Leigh Garbus coge a estos dos personajes, los abraza y entonces es el hecho de cómo bajo su seno cinematográfico, como productora ejecutiva también, vende la historia de ellos. Y te dice, no te dan pena, no te da pena la situación por la que pasan ellos. A mí todos estos recursos han hecho que me aleje aún más de Harry y Meghan. Me ha pasado todo lo contrario. No porque esté mal hecho, el documental está hecho de puta madre. Con un gusto exquisito, tienes una planificación fantástica, unos planos de la casa en la que vive la mansión, en la que viven Harry y Meghan, con tonos pastel, una música extremadamente melodramática, una progresión narrativa fantástica, como ya he dicho. Y para mí ha ido a la dirección contraria. A mí me caían bien Harry y Meghan y a día de hoy pues me dan igual. Y no puedo simpatizar menos porque el documental va entre lo frívolo y el melodrama. ¿Cómo esperas que yo simpatice con esta gente que ha pasado de la realeza a ser una ex-realeza acomodada? Es gente que no sabe ni dónde está el lavavajillas de su casa. ¿Qué quieres de mí? O sea, se entiende la metáfora, ¿no? Un lavavajillas es muy grande. En lavavajillas a una cocina media pues lo encuentras. O sea, se entiende, ¿no? En fin. Pues es realmente demasiado melodramático. Desde el minuto dos ya estamos en la comparativa de Meghan Markle y Diana Legales. Ya entraremos en contexto más adelante a lo largo del vídeo, pero vamos a ver. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, tenemos estos seis capítulos. Capítulo 1. Cuando Harry encontró a Meghan, ¿no? ¿Cómo conocía a vuestra madre? Entonces estás ahí contando la historia de amor, pero el lenguaje es muy importante. Y una cosa de la que habla Harry continuamente es los sacrificios. Cómo ella sacrifica su vida para ir con él. Cómo él ha sacrificado su vida y todo lo que conoce para ir con ella. Que no digo que sea mentira. De verdad que no es mentira. Lo que pasa es que creo que les haya pasado lo que les haya pasado. El documental está hecho para victimizar y para crear un espacio aún más de melodrama sobre lo que les ha pasado. Y vamos a ver que hay una crisis mundial. Es decir, ellos hablan de su vuelo a la libertad que es en un jet privado. Yo no sé si sois conscientes de lo que pasa en otros lugares del mundo. No voy a poner nombres porque tampoco soy yo aquí una experta. Pero vamos a ver una crisis económica, social, política mundial. Y el drama es vuestro. Y el drama es vuestro porque os habéis ido en un jet privado de Gran Bretaña a Canadá y de Canadá a Los Ángeles. A la mansión de Tyler Perry, que ya llegaremos a él. Pero bueno, creo que a hablar del drama y de los sacrificios desde vuestra posición tremendamente frívola que estáis saltando de un pobrecitos de nosotros que hemos huido de todo lo que conocemos, Sacrifice, ¿no? Ah, nos ha mandado un mensaje billonce. En serio. ¿Qué esperáis de mí? Vale, pues entonces tenemos este capítulo 1. Nos hemos conocido y somos unas personas súper normales, ¿no? Sobre todo Megan, sobre todo Megan, que es fantástica y es absolutamente perfecta, ¿no? Ella es la mejor amiga de todo el mundo, todo el mundo la quiere, le iba todo de puta madre, ¿no? Y tenía a este personaje en la serie de Suits. Es que todo bien, todo maravilloso. Entonces conoce a Harry, a quien no mira en redes sociales. Bueno, no, perdón, sí le mira en redes sociales. No le mira en Google. Claro, tú vas a conocer a un príncipe y no miras Google. Yo miraría a Google. De hecho, si hubieras mirado Google, a lo mejor no habrías quedado con él, porque creo que si miras entre las búsquedas de Harry en Google, una cosa que sale es su disfraz de nazi, que menciona muy brevemente en el documental, ¿no? Porque, vamos a ver, los documentales, igual que el cine, tienen un montaje, tienen una música, tienen un guión. Entonces, yo no digo que sea porque es el caso de ellos. Todos los documentales tienen una idea narrativa, todos los documentales tienen una meta que conseguir. Entonces, pretender hablar de un documental con la absoluta honestidad, contar la historia de una... con la veracidad, es que no es verdad. A ver, que hay un montaje precisamente para eso, para crear una idea. Si quisieran haber hecho un documental que fuera una comedia, o algo en plan los Monty Python, lo podrían haber hecho también con el mismo material que han hecho. Si quisieran hacer algo de burla, se hará, saldrá. Si quisieran haber hecho algo más en el tono de horror, es que lo podrían haber hecho. Y se ve clarísimamente en el documental, porque a partir del capítulo 2, se va alternando el melodrama con la rom-com, con el terror. Esto no es casual, esto es una decisión de la dirección, y de la producción, y de todo el mundo que ha puesto pasta en este documental, que no han sido pocas personas, que no es tu vídeo casero sobre tu abuela. De verdad que aquí hay muchísimo dinero, muchísimos mensajes y muchísimo presupuesto. Por cierto, es que quiero volver un momento a cómo comienza el documental, porque es la gran base del clickbait, que es una cosa que también se quiere con este documental. ¿Quieres dinero? ¿Quieres clickbait? ¿Quieres promo? No me jodas. Entonces, lo primero que sale, antes que nada, es... Ha habido miembros de la familia real, que no han querido ver este documental. Disclaimer. ¿Por qué haces esto? Pues porque quieres clickbait, quieres decir, esto es súper polémico, aquí hay mandanga de la buena, ¿no? Y no, no se ha hablado de nada tremendamente polémico. Todo es un camino de... somos víctimas, y... pobrecitos de nosotros. El capítulo 2 habla de cómo la prensa ya se hace eco, que lo he mencionado antes, ¿no? Este rollo de las redes sociales, hunden a Megan, ensalzan a Megan, todo es muy fuerte con Megan, oh Dios mío, pobre Megan. Capítulo 3. La princesa por sorpresa. De repente soy princesa. De repente me piden la mano y ahora voy a entrar en esta familia, que es mi sueño, a ver, tener una familia grande, porque yo siempre estaba sola, escribiendo poemas y escribiendo cartas súper importantes de las que me sigo acordando perfectamente 20 años después. Entonces, princesa por sorpresa, y hablan de cómo nadie te enseña a entrar en el palacio y de cómo nadie te enseña a entrar en la monarquía. Bueno, pues yo también le doy un punto ahí de razón en el sentido de esta chica llegó a la monarquía y dijeron, oye, a currar, que hay muchos eventos, nos vienes muy bien. Que encima estamos empezando a tener el Brexit. Es que realmente han pasado un montón de cosas durante este documental, chiquis, que qué pena que no salgan. Porque para mí lo que menos me ha gustado, o sea, me ha gustado y seguro que si sacan algo más, lo veo porque yo sigo teniendo la esperanza de que saquen cosas que me interesan más. Porque pienso, joder, todo el tema del Brexit, hablar de las redes sociales en esta época, las niñeras reales, que es un tema interesantísimo, que es que van a una escuela. Y esto ni siquiera sale porque ellos encima contratan a una niñera que ni siquiera ha ido a esa escuela. ¿Por qué? Es que, a ver si sacan el documental de Katie William, que su niñera además es una chica española, que se ha ido a esta academia, que son unas niñeras que estudian para hacer artes marciales, cocinar como para 500 personas en 20 minutos y aguantar con un bebé y protegerle de los paparazzi, protegerle de posibles secuestros, o sea, es una cosa flipante. Capítulo 4. La boda. La boda que fue una cosa yo también la vi. Estaba guapísima. Meghan Markle, me encantaba, me encantaba todo el look. Harry, por favor, vamos a ver, Harry es un hombre guapísimo. Llega el capítulo 4, que es cuando es la boda, y comienza el dramón, que es la historia del padre de Meghan, no el padre y la tía de Meghan, y cómo tiene que romper los lazos a raíz de ello con toda su familia, bueno, porque se aprovechan de ella y empiezan a vender exclusivas y le venden toda la mierda a los tabloids, en plan de, mi hija, pero a mí me da igual. Hombre, pues Meghan ahí, te puedes enfadar, yo lo entendería. Yo, si salieras en el documental, hablando de tu padre, sin hacer moines, me sales ahí como, es que mi padre fue muy fuerte. Tía, tu padre es un desgraciado y puedes acordarte de todos sus muertos. Es que tienes todo el derecho, chiqui. Menudo desgraciado y cómo se aprovechó de toda la situación y cómo se intentaron aprovechar toda esa gentuza que tenías a su alrededor. Luego, los amigos que salen en tu documental son todos absolutamente maravillosos y también tocados por la mano de Dios. Pero, o sea, que te puedes enfadar, que no tienes por qué estar todo el documental en plan de, bueno, he alcanzado la paz, en mi urbana, soy una bellísima persona, nunca he hecho nada mal en mi vida. Hombre, pues que no pasaría nada. Es lo mismo que cuando Harry dice que ahí se habla de él como si hubiera tomado drogas, pues, ¿no las has tomado? Venga, ya. No, me gusta que en los documentales de este tipo se hable como si nadie tuviera taras, nadie tuviera defectos. Y de hecho, eso me llega al capítulo 5, que es cómo tocan el tema de la salud mental de Megan, que desde luego es un tema desagradable y triste que una persona tenga estos sentimientos y te veas absolutamente abandonados por esta nueva familia en la que entras, por una empresa enorme que se puede permitir perfectamente contratar profesionales de la salud mental para tratarte y que además me hace pensar en el resto de la familia real. Pienso en Sarah Ferguson, que esto ya os quedará vecinos de cuando erais bebés, pero Sarah Ferguson fue una mujer que también machacó la prensa británica porque tuvo una aventura y se hizo tremendamente popular en las revistas. Yo lo he visto así, en el Hola con mi abuela. Diana de Gales también y toda esa gente ya necesitaba ayuda, ya tenía problemas de salud mental segurísimo. Entonces, ese hecho de que, bien, Megan Marker es la primera que lo pone ahí y pienso ni tenía ni siendo una familia tocada por la mano de Dios y por eso es reina de Inglaterra ¿pueden permitirse esto? Es que igual se filtra en los medios pero si los tienes comprados, muchos, no puedes decir que es una persona que viene a limpiar, no puedes firmar unos contratos de confidencialidad más fuertes, de verdad, no puedes dar apoyo a todas las personas que están padeciendo salud mental, o sea, mirad las fotos de Kate Middleton, volviendo a Kate Middleton, que de verdad soy Tim Megan pero si ves las fotos de Kate Middleton yo pienso que esta mujer también necesita ayuda pero Megan después de todo lo que pasa cuando tiene su primer hijo todo el machaque racista que hay a este pobre niño realmente ahí conecto, ahí puedo conectar, puedo conectar con el tema de la salud mental, puedo conectar con el tema de cómo se trata Archie y que ella de hecho menciona de nuevo que tuvo un aborto, todo eso son situaciones tremendamente dramáticas y con las que es muy fácil conectar incluso con una persona tremendamente privilegiada económica y socialmente como es Megan Markle pero creo que ahí la realización del documental falla porque va tan melodramática ha ido desde el principio tan victimista mostrándola a ella ensalzándola mostrándola perfecta la música todo hace que yo me aleje de ella y es una persona que realmente en esos momentos dices ostras ahí ahí es el momento dramático ahí es el momento en el que lloramos y ya venimos de un bagaje en el que todo lo frívolo ha sido contado desde el victimismo más hombriguero que no puedo y me da mucha pena porque pienso pues es que soy una mala persona no soy capaz de empatizar con esta mujer no soy capaz de empatizar con alguien al quien han hecho este daño tan fuerte y bueno están en este último capítulo penúltimo capítulo 5 que ya es bueno ya la salud mental de megan estamos en peligro y nos vamos a canada y dejamos la familia británica y todo es un gran drama porque está el brexit viene el covid todo va fatal y esto es una norma de guion aquí viene superman a salvar y quien es superman hay un superman que llega en el capítulo 6 de repente llega tyler perry que es la persona a la que no conocían de nada y que les salva porque les llevan su jet privado desde canada hasta su mansión de los ángeles vosotros pensad se filtra una información de uy algo ha pasado con mi familia yo que sé no lo sé y te escribe alguien de la nada que no conoces de nada y te dice te tengo mis oraciones pues muy bien tienes que escribir eso para que yo no te bloquee porque no te conozco de nada porque me escribes y que esperas de esto pero de repente esta persona se convierte en la gran salvadora del plot twist del documental que les salva y les trae a los ángeles que es donde ellos van a comenzar esta nueva vida y aquí quiero hacer un disclaimer realmente aunque esté criticando mucho el documental sobre todo mira el tema de los paparazzi es un trabajo profundamente indecoroso que no tiene ninguna humanidad que hacéis y que os hacen vuestros jefes como es posible que exista un trabajo que básicamente es ser un acosador con una cámara y conseguir dinero por ir persiguiendo a personas es que no tiene ninguna humanidad y debería acabarse este tipo de trabajo entonces por qué no acaba de funcionar porque todo está contando desde un punto de vista muy frívolo y se quiere hacer comparativas con cosas que para mí son evidentes son algo evidente que no funcionan como por ejemplo toda la comparación que se hace durante todo el documental entre Meghan Markle y Diana de Gales bueno aparte de que ellas vienen de contextos completamente diferentes porque Diana de Gales ya era condesa ya era hija del condes Spencer era inglesa era una chica muchísimo más joven a la que le cambió la vida por completo y que pasó de ser nadie a estar en la portada de todo el mundo por sus actos por los actos benéficos por su bondad por todo lo que hacía y debo decir que Meghan Markle que seguro que es una persona fantástica supongo no la conozco y después del documental tampoco la conozco que es otra cosa importante ¿no? la gente que vea el documental y diga es que Meghan Stan yo es que es que me siento como es ficción no deja de haber una parte de ficción en esto esta persona no es exactamente así nadie es exactamente así en cuanto hay una narrativa detrás y hay una producción y hay un montaje de verdad que no es verosímil lo que sale el caso es que Meghan Markle no ha entrado ya en un mundo en el que ya había redes sociales previas sobre ella y posteriores después y ha entrado en un momento en el que se quería acabar con es decir había un gran tema sobre la sucesión británica ¿no? como hubo con Diana pero Harry nunca iba a acceder al trono eso está fuera de ahí y también Carlos de Inglaterra tuvo una pareja desde que conoció a Diana hasta que murió Diana con la que no rompió y siempre fue un equipo con Camila mientras que Harry y Meghan son un equipo Harry ve los vientos por Meghan como absolutamente todo el mundo en este documental pero son un equipo Diana estaba sola completamente sola y Diana murió Meghan Markle que ha pasado por unos issues realmente duros y que ha comentado acerca de ellos yo creo que Diana de Gales se vio muchísimo más sola y sin herramientas para gestionar todo lo que se le vino encima y además no olvidemos que Diana de Gales murió y Meghan Markle está viva que oye menos mal que viva muchos años pero comparar compararte con una persona que falleció y crear toda una narrativa cinematográfica como si tú también estuvieras muerta porque si os fijáis en los planos de Meghan y en cómo se habla de ella todos hablan de ella como en pasado ¿no? aunque hablen en presente perfecto hablen en presente indicativo hablan de ella como es que Meghan era es que su vida es que tal y es como que está viva que está produciendo probablemente el documental no la pongamos en el mismo lugar que Diana de Gales y a mí eso me parece la clave de por qué el documental a mí no me llega porque pienso realmente te estás poniendo a la altura de una persona que no estáis ahí ¿qué quieres conseguir con eso? ¿qué quieres conseguir? la simpatía es que no eres Diana de Gales chiqui de verdad eres Meghan Markle y eso es estupendo y debería bastarte y basta entonces para mí eso es una clave que no que no ha funcionado y acabo con una cosa que es Meghan Markle es una mujer que yo tengo la idea de que es más fuerte de lo que sale en el documental con más carácter ha puesto en jaque a la monarquía británica ha conseguido que Harry haga lo impensable que es que se vaya de la monarquía para bueno para ser millonario que tampoco está mal que deberían pensárselo más todos los reyes ¿no? si ya totales una familia que está ahí por la gracia de Dios y no vale para mucho y no eres heredero al trono ¿por qué no puedes ser un millonario normal y salir de toda esta toda esta historia? es que yo lo veo muchísimo mejor lo veo mucho más lógico entonces Meghan Markle está todo el documental Zen solo hay un momento que sale enfadada y es en el último capítulo cuando de repente están hablando de la familia de Harvey porque además en prensa ha salido la bronca de William los gritos de William es un whatsapp es que no hay mandanga de verdad es que no hay nada de drama es muy triste entonces es un momento que sale un mensaje en el cine un mensaje que podría ser un meme ¿no? es que no vemos que sale mira esto es mi hermano que me está gritando me está diciendo unas cosas horribles es que no lo vemos es que yo ¿qué coño sé? y ya le abraza y bien me abraza cinco minutos como si fuera un plano de janeque ostras no no vale y entonces me da mucha rabia porque entiendo por qué tiene este tono meloso y dulce porque es lo que se exige a las mujeres las mujeres si perdemos los papeles perdemos la razón si nos enfadamos si levantamos la voz perdemos la razón y es profundamente injusto y que llega un personaje que ha puesto en jaque a todo que ha reventado cosas que dicen que es una persona dura fuerte y tal y tiene este tono me da mucha lástima porque pienso entonces que siempre vamos a tener que mantener este perfil bajo y no no se han conseguido es decir se ha conseguido tantas cosas es porque cuando se consiguen estas cosas no se consigue en voz la gita y con buenas maneras yo quería algo más si hemos acabado si hemos creado una fase nueva en la monarquía y si hemos hecho algo tan drástico y nuestro papel ha sido tan fundamental no ha sido desde el tono pastel y desde una mansión en los ángeles lo siento pero no el victimismo y el activismo no van juntos es una pena que lo hayan tocado desde el victimismo y no desde el activismo para unir a todo el mundo colectivamente bueno entonces yo tendría que haber hecho mi documental y Liz Garbus de verdad que es un trabajazo increíble y engancha y yo la vi en los dos días que me tocó uno para tres capítulos y otro para tres capítulos entonces aunque realmente creo que no me funciona y no me no he simpatizado con estas figuras creo que está increíblemente bien hecho vosotros que pensáis os ha gustado no os ha gustado esto ha sido todo soy Irena el principal para Escalera Pid y que tengáis feliz navidad